Música Reunidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altad, Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Tu Señor da sentido a nuestra vida, tu presencia nos ayuda a caminar. Tu palabra es fuente de agua viva, que nosotros sedientos a tu mesa venimos a buscar. Música Reunidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altad, Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Música Purifica con tu gracia nuestras manos, ilumina nuestra mente con tu luz, Que la fe se fortalezca en tu palabra, y tu cuerpo tomado en alimento, nos traiga la salud. Música Reunidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altad, Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Música Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Música 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 Música